Damas y caballeros, con ustedes el Jetta GLI 2024 en la versión de 40 aniversario. Vamos a ver que hace tan especial este vehículo, les voy a recitar un poquito la ficha técnica, pero también para que ustedes puedan verlo. En este caso me encantaría decirles que como asesor lo tengo para entrega inmediata o algo por el estilo. Desafortunadamente ese coche ya se vendió, pero no quería dejar pasarlo porque he de grabarlo y mostrarles que bueno, tenemos por aquí enfrente el logotipo de GLI junto con esta línea roja que atraviesa toda la parrilla y además se une a la calavera, que tiene tecnología LED y sistema de proyección. Y que al mismo tiempo está aquí apuntalando el logotipo de Volkswagen. Tenemos de este lado también las entradas de aire con esta franja roja alrededor. Además, algo especial de este vehículo es que a diferencia de las otras versiones, se vuelve un poco más siniestro, por así decirlo, con estos colores en negro que vemos por ejemplo aquí en la parrilla, aquí abajo, ese color negro piano hace que pues sí, el coche tenga como una especie de aspecto un poquito más dark. Tenemos por acá los rines, que tiene muchos brazos en comparación de otras ediciones del Jetta GLI y también los calipers de ese lado en color rojo. Tenemos por acá las carcasas de los espejos retrovisores con tecnología LED, además pintadas en color negro. De este lado el techo panorámico también en color negro. Las puertas tienen Keyless Access, podemos ver por acá atrás también el alerón muy pequeñito, pero que le hace ver muy bien, vuelvo a lo mismo, el negro en el alerón hace que tenga un contraste con la pintura en color azul. Las calaveras traseras con tecnología LED, algo bien especial de este coche son los escapes. Los hicieron más grandes para esta edición. Si ustedes comparan el Jetta GLI de 40 aniversario con otros, las puntas de los escapes son más grandes. Tenemos por aquí el logotipo de Volkswagen, la cámara de reversa, ahí la podemos ver, y una cajuela que algunas SUVs le podrían envidiar porque aquí te va a caber fácilmente unas 6 maletas de estas grandotas para que te vayas de vacaciones en Semana Santa. El espacio interior, súper bueno, mide 1.90 y incluso en mi posición de manejo sigo cabiendo bastante bien atrás. Por aquí una visión o una vista del techo panorámico, se recorre este cristal hacia aquí atrás. Aparte que se ve bonito por fuera, también por dentro, es que podemos observar el cielo. De este lado amigos tenemos el volante, el volante es multifunción. Tenemos aquí otras paletas de cambios para poder divertirnos un poquito con la transmisión DSG. En este caso la transmisión DSG ya fue mejorada, no es como que antes hubiera fallado, pero ustedes amigos saben que la han mejorado este año, que la hicieron más robusta y te va a aguantar el torque de este vehículo. El maltrato que yo creo que muchas personas les pasó con este coche, que lo aceleraban, lo frenaban. Pues bueno, ya la reforzaron amigos, tenemos de este lado un panel touch, vale, en el volante. Ok, déjenme subo, no está en mi posición de manejo, pero bueno, lo tenemos por aquí. Parece, yo siento como el habitáculo de un avión. En este caso el volante viene forrado en piel, lo tenemos con esta forma deportiva, que parece un óvalo, como les decía, paletas de cambio de través del volante. Estos ya no son botones, es un panel touch, que te da una especie de retroalimentación por medio de vibración, por ejemplo, ahí podemos ver cómo se está bajando el volumen, cómo estamos subiendo el volumen del estéreo, y como les digo, les da una especie de retroalimentación. Por aquí, el logotipo del 40 aniversario, pantalla de 10.2 pulgadas, por acá en medio una de 10 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay sin problema, alámbrico o inalámbrico. Tenemos por acá abajo también el sistema Climatronic, para que puedas poner la temperatura exacta a la que quieras llevar tu aire acondicionado. Dos tomas USB tipo C, por aquí abajo un cargador inalámbrico de celular. Podemos encender el coche por medio de botón. Tenemos también por aquí abajo el botón de parking, auto hold, el modo de manejo. Por este lado podemos apagar el control de estabilidad. Y tenemos por acá un tomacorrientes de 12 voltios. Y tenemos por aquí un pequeño guiño GLI 1984. Recordemos que esta es la versión de 40 aniversario. Tenemos materiales bien, bien suavecitos. Miren cómo se mueven. También tenemos aquí en la puerta los materiales suaves. Y podemos darnos cuenta también de la iluminación ambiental. Esto que brilla aquí no es un reflejo, es la iluminación ambiental, que también podemos ver en puertas. De este lado se mata un poquito más. El coche es súper práctico, súper cómodo. Por ahí abajo podemos ver los pedales, que en este caso son deportivos. Y como les digo, la verdad que este coche sí es muy, muy práctico. Es un deportivito que, pues sí, a lo mejor no va a ser el más rápido del mundo. Pero que, como te digo, te va a resultar un coche muy agradable en el día a día. Para un carreterazo excelente, porque vas a poder hacer tus rebases sin problema. Es un coche que se comporta bastante, bastante bien en la carretera. Donde yo creo que es su hábitat natural. Tiene, en este caso, se me estaba pasando a decirles, sonido firmado por Beats. Y, pues es el interior, amigos, del Jetta GLI 2024 40 aniversario. ¿Qué les parece? Como les digo, transmisión DSG, que ha sido mejorada para este año. Las paletas de cambio detrás del volante. Y, pues bueno, amigos, este fue el Jetta GLI 40 aniversario. Me encantaría poder decirles que lo tengo para entrega inmediata. Pero, como les digo, este vehículo ya fue vendido. Por ahí podemos ver la hojita donde se dice que ya fue vendido. Bueno, como les decía, no quería dejar pasar la oportunidad de grabarles este vehículo para que ustedes pudieran, pues, observarlo, saber con qué viene equipado. Pues bueno, vale, yo me llamo Jorge Chávez. Soy asesor profesional de ventas en Volkswagen Escapotzalco, mi casa. Por si requieren información de este o algún otro vehículo, estoy para servirles. Me pongo a sus órdenes. Van a estar viendo mi número de contacto por aquí abajo, en la caja de descripción. Para que puedan ustedes escribirme, hacerme una llamada. Tengo este y muchos otros vehículos de Volkswagen, ¿vale? Jorge Chávez, asesor de ventas profesional en Volkswagen Escapotzalco. Hasta luego.